Lo último que te voy a recomendar realmente te va a volar la cabeza. De verdad que siempre hago hincapié en mis redes sociales que todas las personas que se dediquen profesionalmente a la música, que quieran ser artistas, compositores, artistas independientes, cantantes, músicos, compositores, letristas, productores, deben de tener muy altos sus estándares musicales, muy altos sus gustos. Y por si algún día te habías preguntado qué gustos tienen las personas que nos dedicamos a la música, y que déjame decirte que casi casi es un secreto lo que te voy a decir, porque ni mis amigos, ni con las personas con las que convivo, ni de las que me rodeo, pues saben realmente mis gustos musicales. Porque quiero hacer una aclaración, no es malo que te guste cualquier artista de música comercial, de música popular, sin embargo yo considero que siendo artista, siendo compositor, siendo letrista, siendo productor musical, siendo músico, siendo cantante, haber estudiado música profesionalmente, pues debes de tener el conocimiento de artistas que de verdad son buenos en lo que hacen, y que no solamente nos vayamos por lo que nos pinta la industria musical que es comercial, si te gusta cualquier artista, no sé, o sea, Taylor Swift, Ariana Grande, Bad Bunny, el que sea, pues está bien, no estoy criticando aquí los gustos. Lo que estoy aquí mencionando es que tengas altos tus estándares musicales, y es por eso que el día de hoy te voy a presentar cuatro de mis gustos musicales que te puedo recomendar que empieces a escuchar por una razón sumamente fundamental en esto de la música, y es su música es muy elaborada, su música tiene complejidad en todos estos artistas que te voy a mencionar, y que puedes aprender demasiadas cosas que no vas a aprender con la música comercial, porque la música comercial es casi casi basura, es música muy fácil, es música muy ridícula, pero realmente estos artistas que te voy a mencionar el día de hoy son artistas que de verdad van a nutrir muchísimo y van a abrir muchísimo tu mente de lo que realmente es un artista, y que se prepara muchísimos años estudiando su instrumento o su área para desarrollarse profesionalmente. Así que bueno, pues voy a empezar con el primer artista sin tanto rollo. El primer artista como ya lo he venido mencionando en varios videos es uno de mis preferidos, Jacob Cullier, que es uno de los artistas ingleses que para mí, yo creo que contemporáneos, son muy pocos los artistas que considero que son muy buenos, y de verdad que este personaje es buenísimo, es multi instrumentista. En algún video a mí me comentaron hasta que era autodidacta, lo cual es falsísimo porque él mismo ha dicho que ha estudiado en muchísimas universidades, muchísimas escuelas, su mamá es académica, o sea, es violinista y es directora de orquesta, así que bueno, no es autodidacta. Pero ya sabes que a la gente le gusta romantizar ese sentido de, no, es que siendo autodidacta y ok, pues está bueno, pero realmente no funcionan así las cosas. Es mucho más romántico decir que un ignorante es exitoso a que alguien que realmente se preparó demasiado es exitoso. Entonces, bueno, no creas esas mentiras. Es una persona sumamente preparada, multi instrumentista, productor, etcétera, reglista, es un gran artista, te lo recomiendo escuchar. Acaba de sacar un disco que se llama DGC Vol. 4, es, no bueno, uno de mis favoritos. Y pues considero que a lo mejor si no te gusta, le des una escuchada porque su música es bastante compleja. Utiliza instrumentos muy poco convencionales en la música actual porque pues ahora ya todo lo puedes hacer por computadora, lo cual está bien. Pero él graba instrumentos, o sea, de todas las partes del mundo, africanos, asiáticos, y canta excelente también. Utiliza coros gospel. Bueno, no hay ningún género en su categoría porque hace muchísimos géneros en una sola canción. Así que bueno, te lo recomiendo. Pues vamos al siguiente artista. Y el siguiente artista es una banda, se llama Dirty Loops. Y esta banda se dedica a hacer, pues música bastante experimental, bastante padre. Combina rock, combina pop, combina gospel, combina funk, combina géneros de verdad padrísimos. Que solamente son tres integrantes de la banda. Pues ellos hacen todo, realmente está impresionante su música. Apenas igual sacaron una canción, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, te voy a dejar igual aquí en la casilla de comentarios algunas canciones para que puedas ir a ver. Me gustan mucho sus presentaciones en vivo. El bajista hace cosas impresionantes con el bajo poco convencionales. El baterista, la verdad es que también es súper rifado. La verdad es que te lo recomiendo muchísimo. Como te digo, es música compleja. No es fácil de entender. Y a lo mejor muchos pudieran decir es que está sobresaturada de muchos elementos. Está sobresaturada, sobreproducida. Tiene muchísimos arreglos. Pero a ver, pues es que están acostumbrados las personas a escuchar a Bad Bunny. Están acostumbrados a escuchar a Ariana Grande, a Taylor Swift. Más bien, hay que acostumbrarse a escuchar artistas de verdad como estos. Entonces, pues sí, si te encuentras a alguien que dice Ah, pues es que está muy sobresaturada su música. Pues es que más bien tú escuchas música muy básica. Pero bueno, vámonos al siguiente artista que igual es una banda que se llama Snarky Poppy. Snarky Poppy es una banda de muchos músicos y muchos instrumentos musicales que hacen funk, hacen soul, hacen R&B, hacen gospel. Hacen géneros bastante complicados y variaciones rítmicas muy complejas que de verdad te deja impresionado con cada uno de los arreglos que hace cada instrumento en sus canciones. Me encanta a mí porque hacen presentaciones de videos en YouTube en donde su público todos tienen audífonos. audífonos de buenísima calidad precisamente para que pues todos puedan escucharlo como si estuvieran escuchando el disco pero viéndolos en vivo. Es un concierto como bastante íntimo. La verdad es que está buenísimo a todas sus presentaciones. Me acuerdo que vino hace como tres años o dos años a México. La verdad es una banda que te recomiendo demasiado. Bueno, pues vamos al siguiente artista. El siguiente artista es una de mis favoritas que te puedo decir que pudiera ser más comercial porque es música electrónica como house, como techno, como esos estilos de música electrónica. La verdad es que está buenísimo. Es un artista que se llama Lauren que nació del festival de Eurovisión que a mí me lo recomendó un amigo hace como 10 años. Y hay algo clave dentro de esta artista que quiero mencionarte. A mí me apasiona muchísimo la música de orquesta y me encanta que esta artista todas sus canciones hechas techno y hechas música electrónica las canta también en una versión orquestal. Y la verdad es que es impresionante los arreglos que meten en las versiones orquestales. No, bueno, o sea, te recomiendo sumamente esta artista. Te va a encantar. Y si eres amante igual de la música orquestal como yo, de verdad que esta artista te va a volar la cabeza. Aparte de que canta impresionante. Esto último que te voy a decir que justamente al inicio del video te dije que te iba a volar la cabeza es porque es un evento en donde se presentan muchos artistas, pero exclusivamente en un evento privado para artistas, para productores, para ingenieros de audio de la industria musical, de las altas esferas musicales. Se llama Jam Jam Sessions, pues es un evento privado, como te acabo de mencionar. El público o los invitados son artistas de primer nivel. O sea, por ejemplo, está Quincy Jones, que es uno de los genios que estuvo detrás de toda la carrera de Michael Jackson. Él está de invitado junto con su esposa, más artistas de ese mismo nivel. Y entonces imagínate si el público son ellos. Imagínate quiénes son los que se presentan. Son bandas realmente impresionantes de trap, de jazz, de gospel, de blues, de salsa. Empiezas a conocer artistas que son poco mencionados, que tienen muy poco reconocimiento dentro del área comercial, pero tienen muchísimo peso sobre los que realmente saben música. Porque como te comento, no está mal que te guste la música comercial. A mí me gusta, pero yo creo que está destinada para cada público y para cada momento. Por ejemplo, si estás en una fiesta, pues es lógico que a lo mejor no vas a escuchar jazz. Bueno, depende qué fiesta, pero si estás en un antro, pues a lo mejor no te van a poner jazz. Además, considero que siendo artista, que siendo productor, que siendo compositor, letrista, cantante, lo que sea que te dediques, cualquier área de la industria musical, yo creo que debes de tener altos estándares musicales en gustos y que conozcas al menos de ellos. Y bueno, como te digo, todas estas recomendaciones te las hago abriéndote a mi corazón, que son artistas que me gustan, que son eventos que me gustan. Y te voy a estar recomendando más, obviamente, a lo largo de varios videos. Pero bueno, déjame saber en los comentarios si te gustó. Si ya escuchaste alguno, si te gusta alguno, también déjame alguna recomendación tú, porque seguramente tienes algo que enseñarme. Y bueno, pues te invito a que te suscribas. Tengo una comunidad en Discord en donde es gratuito. Comparto libros, métodos, recursos de producción musical gratuita. Así que pues te dejo el link igual aquí abajo. Sígueme en mis demás redes sociales. Tengo un podcast también, te dejo ahí que hablo sobre música, obviamente. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video.